Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente y Don Armando, pero hoy él no está presente, pero quiero contarles que hoy venimos aquí con Rebeca y habíamos planeado venir con nuestro hermano Armando, que ya ellos trabajamos así en nuestro oficio que hacemos de albañilería, y habíamos planeado venir con Rebeca aquí en la tarde y venimos del trabajo, me fui a almorzar a la casa, y él me dijo bueno ahí regresa, vamos a ir a grabar, bueno y me fui a almorzar y regresé, cuando regreso llego allá me dice que había él salido, lo llamaron de emergencia, él se fue y va, entonces es el motivo por el cual él no está aquí, detrás de cámara está el hijo que es Armandito ¿Qué tal amigo? Buenas tardes Él me está grabando en esta hermosa tarde, aquí estamos visitando a Rebeca, ya que gracias a Dios le mandaron una bendición, dos bendiciones para su casita Hoy hablamos para la casita, porque terreno ya hay, entonces ahorita es para la casita, aquí tenemos la bendición María Durán para la casa 755 Aquí está la otra Esta la envía de parte de Dios para la casa casa bien de 760 y bueno pues estas las bendiciones las cual venimos a dejar hoy aquí aquí gracias a dios ustedes ya se dieron cuenta que el terrenito pues ya está hoy pues iniciamos con lo la casita más estamos ahorita con eso de comprar lámina ya que bueno estamos así cortos de centavos va pero ya con esto es otra bendición más de la cual vamos a añadir para comprar lámina y así que acompáñenos vamos a ver si está rebeca bueno ahí está la rebeca buenas limpiando ya terminando de arreglar bien todo sí lo bueno nos alegramos más bien una bendición de parte de ellos más de ustedes que están ahí viendo también que hacen más porque si ahorita venimos y como estamos ahí limpiando y terminando de limpiando sí pues sí pues bueno no me gusta trabajar hoy jajajajaja no no nos pareja bajar como si el tren nos agarró al agua sí pues no ahorita es el tiempo al agua sí 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 hoy me acompaña el amigo hermano Armando vaya así pensamos habíamos planeado venir vaya pero los dos pero tuve una salida de emergencia nos está presente pero usted me dijo vaya a usted y es igual como usted estuviera aquí presente sí 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 así que Bueno, y esta hermosa tarde, pues nos han enviado estas dos bendiciones para, hoy vamos para el terreno, para la casa, para la casa, no, es una bendición grande, porque tenemos aquí de 760 y otra de 755. Y bueno, pues es una bendición muy hermosa, porque como decían la vez pasada en el video, que lo que quedó ya después del terreno, pues es poco, y el pueblo empezamos a comprar láminas, pero no alcanzaría con lo que hay, entonces ya con esto, ya el primero dio, ya se agrega un poco más, ya. Se va aumentando para la lámina, entonces es algo que nos llena de gozo, ¿sabes?, saber que día en día va aumentando la lámina, y de la cual, pues, pero desprecio. Sí, desprecio, ahora sube todo. Todo sube todo, además uno a veces confiado, uno dice, pues vale, vale tanto y más, ya cuando uno va a ver, ya valen más. Sí, ya lo que uno lleva a la esquina no alcanza. Sí, pero primero Dios, todo, nos habla como por la voluntad del Señor, va, y en esta hora, pues, quiero hacerle la entrega de esta bendición. ¿A quién es esta bendición? Está el nombre de parte de Dios para la casa, parte de Dios. Son 760. ¿Por qué dicen parte de Dios? Porque Dios toca los corazones de las personas para enviarlo. Entonces, por eso, pues, no ponen su nombre, ellos ahí van, sino que dicen de parte de Dios. Entonces, Dios es el que ha tocado el corazón de esta persona, y lo ha enviado con mucho amor para su casita. Voy a hacer entrega en esta hora de esta bendición. 1, 200, 400, 600, 600, 750, 600, 100. Bien, esta bendición, como decíamos, tiene de parte de Dios. Entonces, usted va a agradecerle a la escritora que envió esta bendición. No sé si tiene unas palabras de agradecimiento para ella, para ella o para él, porque aquí no dice nada. Le doy gracias a la escritora o la escritora que me ha enviado esto, ¿verdad? Gracias, porque gracias a su apoyo y apoyo a los demás. Yo sé que voy a tener un lugarcito propio con mi bebé, y ya construir, empezar a construir la casita, ¿verdad? Gracias. De verdad, les doy muchísimas gracias a ustedes, porque le están enviando esta ayuda, ¿verdad? No sé de cuánto les ha costado, pero con sus esfuerzos ustedes me la han mandado, ¿verdad? Gracias. Sí, es una bendición hermosa, porque, ¿no? Y vemos que ustedes tienen interés de que se haga la casita allá, ¿verdad? Sí, el mes. Porque ya el mes ya va corriendo. Ya va, vamos, gracias. Ya fue, el mes luego pasa. Sí. Bueno, ahí sí que procuraba cómo lograr hacer la casita en ese lugar, así que, bueno, aquí vamos a llegar a la otra bendición. Aquí está, está acá. Está el nombre de María Durán. María Durán. María Durán, comía, 700, 550. 500, 700, 800, 500, 600, 700, 700, 760, 730, 740, 750, 755. María Durán, con las palabras de Victoria María Durán. Gracias, señora, señora, verdad, por esta ayuda que me dio, la verdad, sí, me siento feliz con su apoyo que ustedes me dan, ¿verdad? Porque sin su apoyo y sin el apoyo de Dios, nunca, mi sueño se hubiera sido real, ¿verdad? Y gracias a ustedes porque ya me están mandando para la casita, ¿verdad? De verdad, mil gracias a ustedes y a Dios porque Dios le ha tocado el corazón a cada uno, ¿verdad? De las personas que me mandan esta bendición, ¿verdad? Gracias por el que me mandan esto para mí, para mi bebé, ¿verdad? Gracias, mil gracias. Le mando un fuerte gracias a cada uno. Gracias. Gracias, señora, por esta bendición que ha llegado a sus manos y yo creo que el gozo, pues, no queda solo en ustedes, que también su mamá está con gozo de saber que estas bendiciones han llegado y no solo para ustedes, que para toda la familia, ¿verdad? Entonces, si usted tiene unas palabras, pues, ahí, antes que nada, antes que nada, quiero agradecerle a Dios y a las personas que han enviado, ¿verdad? Esta bendición, ¿verdad? Parte del Señor y de ellos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Por esta bendición, ya que es una bendición grande parte del Señor que ellos, Dios les ha tocado el corazón, ¿verdad? Entonces, no podemos pagarle, pero el Señor sí le va a pagar en grande mente, ¿verdad? Le va a multiplicar esas bendiciones en su hogar, en su familia, en donde quiera que se encuentre, en la paz de Dios, este, con ellos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y de una manera especial, muchas gracias por esta bendición, son mis pocas palabras. Entonces, yo, no sé si yo le podría hacer un favor de ti. Entonces, me podría dar un poco de dinero para hacer mi vestido, pues, y como ven, es de mi ordenón, y yo agarré lo de la leche para la medicina de él, como que ya fue de salud, y me iba a recetar una medicina para él, pues, no le dieron vacuna. Y yo le dieron vacuna, y yo le dieron vacuna, y yo le dieron vacuna, y ya la leche ya no va a terminar, y... ¿Qué comprar? Sí, y como agarré para la medicina, me estoy cuidando de eso, porque todavía tiene un poco de tos y grites, ¿verdad? Entonces, yo le dieron vacuna. Como el dinero lo han enviado para usted, ¿verdad? Para su casita, entonces, viendo la necesidad que hay, ¿verdad? Entonces, claro, con mucho gusto, todo es para usted, ¿verdad? Para vernos que te gasto con el congelé, y cual, pues, no hay otro gasto más que usted va a tener, o ya tú, porque... Sí. Porque ahorita no sabemos para no salir acá. No, esta vez, esta semana que viene, tengo que ir otra vez para la psicóloga, entonces... Como no está acabado, como agarré para la medicina, entonces ya ni la leche ni todo el pasaje no nos sale. Igual. Ok. No, 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 no. Ya ni la leche, la leche y la leche. Ya, ya, ya ya no. Aquí está la leche. Sí, aquí está la leche. Gracias.